Hola hoy les voy a enseñar a como quitar este reproductor de HTML5 de los videos de youtube y volver al flash player pero con una extensión bueno si ustedes quieren la extensión agarran y desinstalan y queda igual bueno esto es lo url eso lo dejare en mi descripción ya la extensión se llama disable youtube para HTML5 player lo añade google añadir y ya esta bueno me voy aca pongo F5 para actualizarlo y vamos a ver el cambio que ha tenido ahora ahora si hemos vuelto al adrivo flash player ya que podes configurarlo para que vamos un poquito mas hasta aca vez regresemos y eso es todo gracias gracias y y y y y y y y